Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Fiamma y bienvenidos a Fiamma Vlogs Hola, ¿cómo estás? Estamos en Alemania Vamos a ver cómo es Alemania Es el primer video que hago en Alemania Esta ciudad se llama Beberung y ahí está mi hermano grabando para su para su ¿cómo se llama? Canal No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Y estamos en Bad Pirmont. ¡Suscríbete! 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 ¡Se fue! ¡Sebas! ¡Se está cayendo el guiabo! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Voy con ti! ¡Voy contigo! ¿Así como que se cae? ¿Qué te parece Fiamma? Fiamma mira Fiamma mira Fiamma mira Y este lo agarra Este es el estilo llamarra Mira esto Fiamma Mira esos lápices Mira ¿Y esto qué es? Ah yo sé para qué es esto ¿Para limpiar la basura? No para Mira estas cajitas Fiamma que bonitas Es para peinar a su unicornio Acá lo dice Para mí ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Es un parco Es un parco Mira Mira el linterno Miren Full bus ¿Qué es esto? Una cajita ¿Y qué es la cajita? Nada ¿Qué es la cajita? ¿Qué es la cajita? No sé Mira este tiene código ¿Qué? Este libro tiene código para que guarde sus cosas A ver Y este también Dice código 000 Dice código 000 ¿Qué es eso? ¿Es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Y se hace que un copo Mira una cajita Es, es, a ver. Mira el fiama, parece el carácter enjuagarte en los dientes. ¿Cuánto cuesta? Esto. Es que es para hacer así. Yo quiero esto. ¿Has visto, ma? ¿Qué es esto? Esto es... Para ti. ¿Qué? Si odian a su jefe, este es un muñeco voodoo de tu jefe, Boss. Boss es jefe, en inglés. Se lo puedes apachurrar. Se lo puedes apachurrar. Hay estrés, hay level. ¿Cómo se dice en español? Este es extremo. Sí, sí, es... Se lee el más fuerte del estrés. ¿Quién sabe qué es? Ay, pobre fuego. Fiamma. Fiamma. Sí, así. Me, pobre. Uy, pobre. Me, pobre. Tiene la naranja. Ian en Qatar. Tiene la naranja... Tiene la naranja. ¿Quién está arriba? Y stimmt. Tiene la naranja. Esa esui. Tiene la naranja. Tiene la naranja. Gracias por ver el video.